Va a venir con el cierre, va a venir con el cierre, se va a llevar la etapa, no va a haber empalaje, se va a llevar la etapa, se la llevó, se la llevó, ojo, Sergio, Sergio, Sergio Arias, el competente, se llevó la etapa, se lleva la etapa, Sergio Arias se lleva la etapa, el hombre fue. Así fue como el bonaerense Sergio Arias logró el triunfo en la tercera etapa de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, y como fue escrito su recibimiento en Jacobo, los colegas de Sinar Costa Rica Medios. Esta es la tercera vuelta en la que participa este joven de 21 años de edad, quien afirma que este miércoles 18 de diciembre será un día para nunca olvidar. La ilusión de todo ciclista que inicia es correr una vuelta, y acá estamos con mi equipo de escucha, que nos ha tendido la mano. Bueno, ayer tuviste una muy buena noticia. Sí, ayer fue un día muy, un día inolvidable fue ayer. ¿Qué sentiste en el momento en que traste a la meta, en saber que fuiste el ganador de la etapa? No es cualquiera el que logra una etapa. Sí, es un privilegio ganar en una vuelta, ya que el nivel es muy alto, pero al final me la creí y me faltó, había falta de 500 metros, vi que me iban a entrar, pero ya luego vi que no, entonces ya y lo festeje como se debía. Sergio se siente muy contento de que la zona sur tenga su participación en este tipo de competencias. Sí, ahí en el pelotón nos conversamos y todo, pero sí, sí, la verdad que estamos contentos. Bueno, ¿qué se siente que la zona sur tenga su representación acá en la vuelta ciclista? Ya y no sé, siento que me apoya bastante. Ayer se notó en las redes, pero de nuevo muy contentos y el triunfo es para ellos. Bueno, ¿y te esperaría que ganara alguna otra etapa más o cuál es la proyección? Sí, hay que ver qué plantear el entrenador, por ahorita no sé. Bueno, pero por lo menos ayer fue inmemorable para usted. Sí, ayer fue un gran día y ahí vamos. Este bonaerense espera seguir dando lo mejor en la caravana.